¡Hola, Andy! Phoebe, lo siento ¿Qué hiciste? Esto es serio, Phoebe Mire, en homicidios he hecho esto muchas veces, pero nunca así ¿Qué? Prue fue asesinada Encontraron su cuerpo en una barranca junto al presidio ¿Estás seguro de que era Prue? Vi su cuerpo Los detectives encontraron un par de gotas de sangre en el camino a la barranca Esa sangre quizá era de la homicida ¿Qué traía puesto, Andy? ¿Cómo dices? ¿Qué color traía puesto, Andy? ¿Qué color, Phoebe? ¿Escuchaste lo que te dije? Sí, esto es serio ¿Tienes idea de qué color era el suéter que traía cuando la encontraron? Sé que suena extraño, Andy, pero es importante Creo que el informe decía rojo Gracias a Dios ¿Te acabo de decir que tu hermana está muerta y te tranquilizas? No es... Un secreto que peleábamos a veces ¿Qué clase de respuesta es esa, Phoebe? Mira, si tienes más ideas sobre cómo organizar mi negocio, ahorratelas Ya, ya, ya Hola, Andy Qué elegante Prue, vengo de la morgue y... ¿De acuerdo? No soy experta, pero creo que es la hora de que alguien se esconda Prue, ¿qué pasa? ¿Qué hace aquí? Te vio muerta en la morgue, obviamente era un clon y es mejor que suspendamos la conversación Una de nosotras murió, sentí cuando pasó ¿Qué dices? Yo no sentí nada Estaba en el auto con Claire y cuando sucedió sentí que era yo la que moría Tranquilas, un problema a la vez Prue, debes irte, escóndete ya, sal de aquí Y estaba en la morgue y te vi en una gaveta Andy, ya sabes, todos tenemos un gemelo en algún lugar No así Debe haber una mejor explicación para eso Sí, pero ¿por qué tenemos que discutir eso? Sé que era ella Andy, significa mucho que hayas venido, pero mira, estoy aquí Y créeme que no me asesinaron hoy Puedes ver que estoy aquí y estoy bien, te lo prometo No puedo discutir eso A propósito ¿Qué decidiste sobre el concierto? ¿Qué concierto? El festival de música de la bahía Ah, hablas de los boletos que ordenamos hace mucho ¿Llegaron los boletos por fin? Sí Llegaron por correo Tal vez te los traiga algún día Debemos movernos Gabriel nos encontrará y nosotras dos no podemos derrotarlo ¿Cómo sabes que aún te persigue? Porque estoy aquí y mientras me necesiten el problema continúa ¿Crees que Gabriel sabe que no era la verdadera Prue? Apuesto que sí Necesitaremos a alguien más para derrotarlo ¿Más Prue's? No se preocupen, no conjuraré el hechizo otra vez No las arriesgaré más ¿Y nuestro plan? Aún podemos usar nuestros poderes para entrar en la casa de Gabriel Pero no estaremos solas cuando lo encontremos Prue's somos genios Tican, ¿de qué hablan? Gabriel Stadler es una persona de verdad con una hermana a la que adora Lo único que lo protege y que lo hace invulnerable es esa espada Y Gabriel siente una extraña y fuerte pasión por Helen Así que si la atrapamos podremos usarla como rehén La espada por su hermana ¿Ese es su plan? ¿Crees que no protegerá a su querida hermana? Miren, atrapamos a Helen y tendrá que cambiar la espada por su vida O la usaremos para tener más tiempo hasta que pensemos la forma de separarlo de su espada Bien, nosotras iremos No lo harán Hoy sentí mi propia muerte y cuando esa espada se hundió sentí que mi vida se extinguía No podría imaginar que algo así le sucediera a una de ustedes Yo sé que debo protegerlas ¡Gracias!